Bienvenido a Tomoe Studios, espero que lo disfruten. Shino se demoraba fuera de las puertas de la cámara del consejo. El hombre estaba rígido. Todo aburame ejercía un aire de mística y reclusión, pero el de Shino intentaba, y fallaba, ocultar su indecisión. Yasi podía verlo claro como el día, nada escapaba a su mirada. Shino estaba escondiendo la tibieza de un niño en su primer día de escuela. Yasi no podía culparlo. No tres días después de la muerte de su padre, fue llamado a ocupar el puesto de su clan en el consejo. Nadie entraba en esta habitación por primera vez sin una pizca de tibieza. Había roto el frío cálculo de Shikaku, destrozado el velo de percepción de Inoichi y devastado el apetito a Kamichi. Incluso había sacudido a Yasi después de que la muerte de su propio padre lo llevara a ascender a representante de su clan. Yasi vio una oportunidad en un hombre con problemas que se adentraba en un mundo más grande. Shibi había sido un aliado valioso y necesitaba mantener al Aburame de su lado. Dale un mapa a un hombre perdido, y será su mundo. La mano guía de Yasi sería ese mapa. Shino Aburame. Bienvenido. Yasi dijo mientras se acercaba. Shino miró hacia arriba detrás de los lentes polarizados, señor Yuga. Me sorprende que hayas recordado mi nombre. Recuerda el nombre de un hombre para hacerlo sentir especial, y él recordará el tuyo. Por supuesto que lo recuerdo. Has sido un buen amigo y aliado de mi hijo mayor. Y tu padre era un buen hombre y un amigo. Sería mejor si estuviera aquí hoy. Sí, pero él no le diría eso a Shino. Ahora era su oportunidad de capturar a un aliado. Puso suavemente una mano guía sobre el hombro de Shino y dijo, tu padre estaría orgulloso de que estés aquí. No querría a nadie más. Ahora ven. Yasi separó las puertas y esperó a Shino. Sus ojos miraban fijamente la cámara redonda, pero no podía ver dentro de ella, como si una barrera cayera en cascada desde el marco de la puerta, un velo hacia un mundo más grande para el que no estaba preparado. Nadie lo estaba, no al principio. Este nuevo mundo lo convertiría en un hombre tan calculador como su padre. En cierto sentido, había una barrera entre Shino y la cámara, y aunque permitía el paso de todos los hombres, cortó su inocencia y la dejó atrás. Una parte de Shino moriría hoy, y Yasi estaría allí para cauterizar la herida. Venía también. Shino asintió y atravesó la puerta y entró en el resto de su vida. La cámara estaba rodeada de escritorios y sillas dispuestas para que coincidieran con la curva de la habitación. Había cinco anillos de diferentes tamaños y todos apuntando hacia su centro, que quedó vacío. La mayor parte del consejo se reuniría su debido tiempo. La mitad del consejo ya estaba sentado y el resto llegaba poco a poco. Los asientos no estaban reservados, pero la silla habitual de Yasi permaneció desocupada. Yasi le hizo una seña a Shino para que se sentara junto a él y los dos tomaron asiento. Shino escaneó a la multitud. Comerciantes, jefes de clan, hombres santos, burócratas, Honin de alto rango. Cien aquí ahora, con espacio para el doble. Veremos una cámara llena hoy. La Okage rara vez convoca a todos sus asesores al consejo a la vez. No invitaría a hombres santos a discutir acuerdos comerciales, por ejemplo. El tema del consejo de hoy afectará a todo el pueblo. Shino asintió, guerra. Yasi asintió a un grupo en el anillo más alejado, tres jóvenes y dos mujeres que mostraban la incomodidad que Shino podía ocultar. Esta también es su primera reunión. No eres el único reemplazo aquí, muchos de los mejores se perdieron en el ataque. Prepárate, el destino de la aldea se decidirá aquí. Sabía que Shino se preguntaría, por qué de todos los nuevos miembros Yasi lo elegiría a él como mentor. Lo haría sentir especial y lo uniría más a Yasi. Los aburames seguían siendo suyos. El resto del consejo tomó asiento y esperó con relativa inquietud. Ojos curiosos se dieron cuenta de quién ya no estaba con ellos. Deidara había cestado un golpe devastador a las élites de Konoha, y su explosión resonó en las sillas vacías y en el aliento de los recién llegados. La habitación quedó en silencio cuando las puertas se abrieron de golpe, y ese silencio fue roto por pasos firmes y dirigidos sobre el piso de baldosas enceradas. Tsunade pasó junto a los cinco anillos y se paró en el centro de la cámara y llamó la atención sin decir una palabra. Yasi recordó su primera reunión como miembro del consejo. Fue después de la muerte de su padre durante la última gran guerra ninja. El cuarto caje estaba recién ungido y tan verde, si no más verde, como el vulvo de una planta que apenas comenzaba a florecer. Yasi había sido preparado para la autoridad y el liderazgo desde su juventud. El cuarto había tropezado con la grandeza a través del genio y la suerte, y se mostró en la forma en que manejó sus procedimientos. El consejo se organizó de la misma manera que hoy, excepto que el ocaje también se sentó en un escritorio. La palabra estaba abierta a todas las opiniones. Minato los escuchó a todos con igual atención. Un esfuerzo digno, pero sin experiencia. Minato era un buen hombre que quería ser lo mejor por el pueblo, pero se dejaba manipular fácilmente por la inseguridad en su puesto. Él no tenía aprendió cuando ejercer el poder de su cargo. Al permitir todas las opiniones, invitó a los extremos a tener la oportunidad de ser escuchados. Dudaba en descartar rápidamente los argumentos que Yasi sabía que no tenían mérito, después de todo, quién era él para rechazar los pensamientos de los más experimentados. Pero Minato era joven y tuvo tiempo de convertirse en un poderoso líder bajo la tutela del tercero. El zorro había matado ese futuro. Después de la muerte de Minato, el tercero volvió a tomar el relevo. Y el diseño de la habitación cambió para reflejar esto. Todas las sillas y escritorios estaban orientados hacia uno al final, donde el tercero ocaje tenía la corte como un gran rey. Abandonó la personalidad de padre bondadoso del pueblo y se convirtió en un táctico. Cuando se llamó al consejo, él tenía el control total de los procedimientos. Ejercía su autoridad como un martillo, y cualquiera que pasaba por encima de la línea que trazaba era brutalmente derribado. Era efectivo y tenía el control, y Konoha prosperó durante muchos años bajo su autoridad. El tercero era un hombre que podía hacer realidad su visión de la paz. Yasi se había preguntado cómo habían sido sus primeros años en el papel, y cómo habían convertido a Saltobi en el hombre que veía desde lejos. Le preocupaba que la quinta comenzara con una curva de aprendizaje como la cuarta, y se sintió aliviado al descubrir que, si bien lo hacía, no era tan pronunciada. Llegó al decoro en meses y desarrolló su propio estilo de gestión de su consejo, un híbrido de lo que habían hecho sus predecesores. Se paró en el centro, erguida mientras todos los demás se sentaban, y comenzó con una pregunta, y permitió que las palabras de su consejo fluyeran hacia ella en el centro. Ella era un marcado contraste con los nuevos miembros, sabía que le pertenecía y actuaba como tal. Mantuvo las riendas con fuerza, este era su consejo. Su primera pregunta fue simple y esperada, ¿debería Konoha ir a la guerra? Yasi cerró los ojos y no habló mientras las voces resonaban para llamar la atención del quinto. Shino se movió, ¿no vas a participar? No tiene sentido discutir todavía, guárdalo para las preguntas importantes. Estamos discutiendo la guerra, ¿por qué eso no es importante? Porque ya sabemos la respuesta. Presta atención y aprende sobre tus compañeros. Shino asintió y siguió su consejo, y así esperó a que pasara el caótico debate. La quinta había pedido su opinión por el bien de las formalidades, pero su mente ya estaba templada como el acero Shinovi. Los pros la fortalecerían aún más, mientras que los contras la bañarían como agua. Su rumbo estaba fijado, los tambores de guerra resonaban. El debate rugió como un huracán. Varios comerciantes prominentes hablaron primero y relataron el estado económico del país del fuego y los méritos de una verdadera economía en tiempos de guerra, donde Yasi estaba seguro de que muchos encontrarían que sus riquezas se inflarían. Los sacerdotes hablaban de los dioses y de su voluntad. Yasi nunca había estado cerca de los dioses, pero sabía que no debía descartar a sus portavoces en el reino de los mortales. Los estrategas advirtieron sobre los peligros de una guerra en Rhaen y como Rock podría haberse involucrado en el conflicto. El plenipotenciario del Daimyo ofreció su apoyo a la guerra, su aldea no sería menospreciada sin retribución. Shino se volvió hacia él, ¿cuáles serán las preguntas importantes? Veo tres, al menos. Estrategia, que se llaman aliados, y Uzumaki. Mientras Yasi deseaba abstenerse, Tsunade deseaba su opinión. Se volvió del orador anterior hacia Yasi le preguntó. Señor Yuga, una vez sacrificamos a su hermano para aplacar a la nube. ¿Por qué no deberíamos hacer esto de nuevo? Yasi deseaba abstenerse de hablar hasta que llegaran las preguntas difíciles, quería guardar su capital para entonces. Pero si el ocaje exigía su voluntad, él la proporcionaría. Sí, le dimos el cuerpo de Isasi al reikage para evitar una guerra. Era vida por vida, y él sabía que no podía justificar una guerra si cumplíamos con sus demandas. No funcionará con Rain. A ellos no les importa. Justificación. Es una tierra de fanáticos y hombres que dicen ser dioses. Otorgarles a Uzumaki no solo nos hará parecer débiles, sino que no nos evitará la guerra. Akatsuki tendrá la última bestia con cola para sus planes. Nada pacífico vendrá de darles tanto poder. No tenemos más remedio que la guerra. Tsunade asintió y el debate terminó. Así que está hecho. Konoha irá a la guerra con Rain. Los murmullos atravesaron la multitud en apoyo y desafío, pero no cambiaron la roca que era Tsunade. Ahora, ¿qué pasa con Naruto Uzumaki? Finalmente a la verdadera pregunta, pensó Yasi. El debate comenzó en serio y Yasi estaba encontrando sus palabras, luego las puertas se abrieron de golpe y el aire se volvió pesado. Mi nombre es Ratmael. Naruto declaró mientras entraba a la cámara. Los miembros del consejo se levantaron en protesta. ¿Qué está haciendo él aquí? Alguien preguntó. Naruto no se molestó en responder mientras se paraba junto a Tsunade. Era más alto que ella, y ahora era él quien dominaba la habitación. Tus guardias dijeron que estaba confinado en la aldea. No puedo cazar a Akatsuki desde el otro lado del país. Tsunade dijo. Di la orden. No es seguro para ti fuera de nuestros muros. ¿Olvidas mi fuerza? Destruiré Akatsuki, y puedes sentarte cómodamente mientras ganó esta guerra antes de que comience. Un honin, Asuma, se puso de pie. Todos lo recordamos, pero estás delirando si crees que puedes derrotar a un país entero. Es un suicidio, solo les estarías dando el Kyuubi. Ese fue un fragmento de mi poder. Naruto miró, esto es una formalidad. Podría irme a la fuerza si quisiera. Ya no soy un shinobi de la hoja, no estaré obligado por tus deseos. Tsunade tocó el hombro de Naruto y este se estremeció. Y así atrapó la empuñadura de Kusanagi debajo de su capa, y recordó los relatos de una hoja más brillante que el fuego, quemando y desgarrando carne y acero con la misma facilidad con que los titanes aplastan hormigas. Esto es solo una discusión. Aún no hemos decidido nada. Naruto se sacudió la mano y dijo. Entonces continúa. Pero recuerda, te estoy escuchando. Tsunade no lo obligó a irse y así se preguntó por qué. Podría ser que todavía sintiera algo de cariño por el chico que recordaba y pensó que su presencia podría recordarle a la multitud que estaban decidiendo el destino de un humano. O tenía demasiado miedo de rechazarlo. Uno de los sacerdotes habló. Si vamos a la guerra, debemos reconocer el objetivo de Akatsuki, que eres tú y la bestia dentro de ti. Debes estar seguro. Propongo que permanezcas en los túneles debajo de la montaña ocaje hasta el final de la guerra. Para su protección. Esa fue la respuesta incorrecta, y los ojos de Naruto ardían con un odio ardiente. ¿Me desterrarías a la oscuridad otra vez? Después de 15 años encerrado, ¿me harías regresar? Tsunade habló con calma. Fue una sugerencia, no se ha decidido nada. Sin embargo, advirtió Naruto, no seré enjaulado de nuevo. El sacerdote dijo. Esa no es tu elección. Naruto miró al hombre, no me crees. ¿Crees que la fuerza es una mentira? Hablas blasfemias contra los dioses. No hay dioses, solo la fuerza. Y así cerró los ojos mientras susurros silenciosos resonaban en la cámara. Naruto había cruzado una línea. Eres un falso profeta. Tus milagros son mentiras y trucos en la mente. Estás cegado por una luz falsa. Y tienes miedo, porque te muestro la verdad. Y no quieres creer. Se volvió así a todos ellos y la habitación se llenó de culpa. La cámara ya no era de Tsunade, y ella no luchó por ella por la misma razón por la que muchos se negaron a hablar en su contra. Naruto había captado su atención tan fácilmente como había masacrado a Deidara, y tan rápido como había rescatado a la hija de Yashi de la muerte. Siento tu miedo. Temes lo que traigo y lo que haré. Kakashi se levantó. ¿Qué crees que es eso, Naruto? Y el fin de esta era, y el comienzo de la última. El sacerdote se levantó enojado, el destino de la aldea ya no era su preocupación, porque sus salvadores habían sido menospreciados, no te temo. Sugiero protección porque debo hacerlo, pero sé que llegará tu fin. Nada te salvará. De los dioses has insultado, el sacerdote se derrumbó sobre su mesa, sujetándose por sus brazos que crujieron bajo su peso. Su ropa se arrastró hasta el suelo como si fuera atraída por el centro de la tierra. Sus brazos colapsaron y salió disparado al suelo, donde una intensa gravedad impidió incluso el más mínimo movimiento. El aire fue aplastado de sus pulmones y no pudo gritar. Dos sacerdotes a su lado intentaron levantarlo, pero la presión era demasiado grande. Naruto susurró. Este es el único dios que es real. Tsunade siseó, basta, Naruto. Naruto la miró y se dio la vuelta. Se liberó la presión y el sacerdote se infló visiblemente como si le hubieran quitado una pequeña montaña encima. Sus pulmones pedían aire a gritos. Y así se preguntó qué podría esperar lograr Naruto. Simplemente convirtió a toda la sala de élites en su enemigo. Miró a Tsunade y captó el acero en sus ojos. Esta habitación podía ser contradictoria y hostil, pero era suya por título, y esta era su gente. Naruto rechazó voluntariamente su lugar entre ellos y desató un fragmento de su furia contra un hombre privilegiado. Y cada uno comenzó a preguntarse si sería el próximo. Al desatar su odio, le devolvió el control de la habitación a Tsunade. Los ojos de Naruto recorrieron la multitud, deteniéndose en Yashi el tiempo suficiente para hacerle recordar el miedo que le habían dado en su fiesta. El miedo a saber. Y a través de ese miedo, podía entender su ira. Una parte de Yashi quería que Naruto regresara a las sombras y fuera de su vida. Pero luego recordó a su hija, la última hija que le quedaba, aún viva gracias a la pasión y el poder de este hombre. Era una deuda paternal que nunca podría pagar. Uzumaki había demostrado su devoción por su hija, arrastrándola de vuelta a la vida, ese amor tenía que ser real. Y a pesar de los temores de Yashi, ese amor tenía que ser salvado. Quizás más tarde admitiría que también se centró en el futuro cuando hizo su propuesta. Imaginó un futuro en el que este hombre incuestionablemente poderoso estaba aliado con su clan, unido a su hija por amor. ¿Qué influencia podría tener eso? Era una apuesta que requería el perdón de Uzumaki por abandonarlo, pero nunca sucedería a menos que Yashi estuviera allí para él ahora. Leidio Kage, se puso de pie y así, me gustaría ofrecerle a Naruto Uzumaki la protección de mi clan. El complejo Yuga es grande y seguro en el corazón de Konoha. Él estará a salvo allí, como un invitado de honor. Mi clan lo protegerá de cualquier intruso. Tsunade reflexionó sobre esto, Akatsuki rompió tus defensas una vez. ¿Qué les impide hacerlo de nuevo? Nuestra renovada vigilancia. Yashi le aseguró. Tsunade encontró esto favorable y preguntó, Naruto, ¿estás de acuerdo? Naruto no tardó en responder. Acepto tu oferta, Yashi yuga. Gracias. Luego volvió a dirigirse a la habitación, pero sepan esto, el lado oscuro me ha mostrado lo que vendrá. Sus defensas fallarán. Y cuando hayan cerrado la distancia a mi jaula, nada evitará que Akatsuki se enoje. Yashi llamó la atención de Naruto. ¿Estaba agradecido o su ira persistiría? Independientemente, Yashi ahora estaba atado al hombre. Esperaba que pudieran dejar atrás el pasado. El futuro era demasiado prometedor para demorarse. Yashi le dijo a Shino, Encuéntrame en mi recinto después, cuéntame todo lo que extraño. Shino asintió y Yashi se encontró con Naruto en la puerta. Por curiosidad, preguntó, si puedes ver el futuro, viste este resultado también. Los Sith no lo dirían. No se dijo una palabra más cuando dejaron la cámara detrás de ellos. Yashi escuchó a Tsunade hacer su siguiente pregunta cuando se fue. Ahora, ¿a quién llamaremos para que nos apoye en nuestra lucha? Yo, Deidara está muerto. Uzumaki lo mató a él y a sus subordinados. Sus ojos recorrieron la totalidad reunida de Akatsuki, o al menos los que aún estaban vivos. Pine se preguntó cómo responderían los mortales ante la muerte de un camarada. ¿Deberían estar desanimados o tristes? Había olvidado lo que significaba sentir. Pero estaba seguro de que lo habría reconocido si lo hubiera visto, lo cual no hizo. Sasori preguntó. ¿Usó el zorro? ¿Debe haberlo hecho? ¿De qué otra manera podría un viciado derrotar a Deidara? Afirma usar una fuerza todopoderosa, y eso está más allá de nuestra comprensión. Idangru no, blasfemo. Lord Hasin exige su corazón. Blandía una hoja de energía roja. Derretía todo lo que tocaba. Kakuzu dijo. Esa espada suena como la espada del dios del trueno, la espada del segundo Okage. Quizá me preguntó. ¿He oído hablar de esa espada? ¿Podría ser la misma? No puedo estar seguro, pero luché contra el segundo Okage antes y se ajusta a la descripción. Cortará casi cualquier cosa, pero conozco un mineral raro que puede resistirlo. Se llama Estratita y parece hierro contaminado con esmeralda. Solo se encuentran en meteoritos raros. Conan dijo. Conozco el material. Tenemos algo en el suministro, pero no lo suficiente para el ejército, incluso si solo cubrimos los bordes de las cuchillas. Entonces nos armamos. Infunde tus armas con Estratita en las forjas. Si Uzumaki pelea, lo manejaremos personalmente. Las fuerzas regulares se enfrentarán al resto de Konoha. Captó un entrecerramiento en los ojos de Itachi, pero lo dejó pasar. Tal vez estaba sintiendo algo por su antiguo pueblo. Era consciente de que los humanos sentían nostalgia por tales cosas. Kisame se burló, Sameada es perfecta tal como es. No estoy cubriendo su belleza. Pain dijo. Entonces, si se derrite, que sea por ti. Zetsu se fundió a través del piso, las fuerzas están reunidas. Esperan a su dios. Estaré allí en breve. El dolor preparó sus ojos para sus guerreros más poderosos. No eran amigos, ni cercanos en ningún sentido. Pero aunque sus razones eran tan vastas como sus naciones de origen, estaban unidos para traer un nuevo amanecer a su existencia fracturada. Disfruta de estos últimos días de paz. Serán los últimos que tengamos en este mundo impuro. Ve. Akatsuki bajo las escaleras de la torre más alta de Rain. Fue aquí donde Pain le había dado a Deidara sus últimas órdenes. Uno cara más que nunca volvería a ver. Pero no fue una gran pérdida, porque nunca deseó existir en un mundo perfecto. Deidara nació para el caos y la violencia extravagante. Y así fue como encontró su fin. No fue un solo caso de belleza y arte instantáneos, sino una carnicería prolongada. Al final, los hombres como Deidara nunca consiguieron lo que querían. Ni siquiera en un mundo tan dañado como ellos. Pero basta del pasado. Sus ojos eternos estaban enfocados en el futuro. Y así partió de su observatorio en el cielo y voló a su castillo debajo, una serie de tuberías entrelazadas y aire libre. Sería su última vez en este santuario mortal. Nunca volvería aquí de nuevo. Caminó por los pasillos solitarios una última vez. Cualquiera que sea la parte de Nagato que aún vivía dentro de él, fue reconfortada por la lluvia que caía a través de las tuberías para alimentar el mundo de abajo. Había sido su hogar. Estaba rota, en guerra y llena de muerte, pero era suya. Era. Ahora es tiempo de ascender a sus cielos. ¿Ves el final con esos magníficos ojos? El dolor se detuvo. Se volvió hacia una esquina cubierta de sombras. Madara dio un paso hacia la luz. Su ojo visible se retorció divertido detrás de su máscara en espiral. Lo he visto desde el principio. ¿Y qué aspecto tiene? Usted ya sabe. Sí, un mundo ascendió a la perfección a tu imagen. Dime Nagato, ¿realmente te consideras un dios? He trascendido a la humanidad. Traeré el justo apocalipsis del dolor. Esculpirá una cicatriz en cada corazón que nunca podrá sanar por completo. Perdurará y se pudrirá hasta que la humanidad finalmente se entienda. Y a través del sufrimiento, la humanidad me encontrará. En Nirvana un paraíso que crearemos. Madara se rió entre dientes y alcanzó su máscara. Se lo quitó para revelar un rostro intacto por el tiempo, tan joven y ágil como el hombre que murió en el Valle del Fin. Yo también veo el final. El dolor complació al hombre, y es diferente. En cierto modo, la humanidad ya ha alcanzado la perfección. Nació a través del conflicto y la guerra, los instrumentos que nos impulsaron a mejorar y tener éxito. Somos los descendientes de los vencedores. Pero aún éramos imperfectos, hasta que el gran sabio descubrió el chakra. Ese fue el amanecer del shinobi, el amanecer de la perfección. A través del chakra, descubrimos el jutsu. Y a través del jutsu, alcanzamos el pináculo de la existencia. Y ahora que estamos en nuestra cúspide, la era de los shinobi debe preservarse. La perfección es frágil, y esa era podría terminar y nunca volver a lograrse. Debemos hacerla permanente. Y a través de las bestias con cola y nuestro ojo de luna, los shinobi serán hechos estáticos y eternos. Seremos inmortales. El dolor se compadeció de Madara, era otra alma perdida que necesitaba ser sanada. Pero hasta que él también fue humillado por el dolor, siguió siendo un socio y una herramienta invaluables para lograr sus fines. Una vez que estuvieran en el paraíso, estaba seguro de que Madara también lo vería. Tu visión está nublada. Madara sonrió, el futuro es seguro. Veremos los ojos de quien ven la verdad con el tiempo. Paine se movió hacia un gran balcón que daba a un amplio campo. Debajo de él, miles de seguidores leales, su ejército de creyentes, se reunieron en una demostración de fe. La lluvia golpeó sus cuerpos y enfrió sus corazones, y el suelo estaba suelto y era difícil pararse, pero lo tomaron como penitencia por sus pecados ante Dios. Y cuando apareció su Dios, los cruzados vitorearon la más pura alegría. Había llegado su Salvador. Y él los guiaría al paraíso. Esta no era una unión organizada, sino una masa que se presionaba contra su torre y entre sí, lanzando sus manos al aire para estar un poco más cerca de su Salvador. El dolor podía sentir sus corazones, y él podía sentir algunas de esas luces silenciadas en la multitud, pisoteadas o aplastadas hasta la muerte en su fervor unido. Era el precio de la pasión, esta gente se entregaba absolutamente a su palabra. Ahora, que se escuche. Pine levantó una mano para silenciar a sus seguidores. Cuando habló, su voz atravesó la tierra como una larga sombra. El día del juicio final está cerca. El futuro del paraíso, de la luz del sol y la primavera, espera a todos los que creen. Su audiencia rugió por su Dios. Que tu fe en mí sea tu escudo y tu espada cuando castigues a los enemigos de Dios. Por nuestras manos, tomaremos el destino de este mundo. Madara se apoyó contra la pared fuera de la vista mientras Pine absorbía la fe de sus entusiastas seguidores como un musgo absorbe la luz del sol. Pine le habló. Hablaré por los Hinchuriki. Si se resisten, prepárate para mi convocatoria. Resistirán y, cuando lo hagan, serán destruidos. Madara reveló a su gran admirador. Konoha es un experimento fallido. Mi visión fue corrompida por los ideales ignorantes de Asirama. Espero erradicarlo y recordar a sus drones lo que significa ser un verdadero shinobi. Aprenderán y luego serán salvados. Dolor miró hacia los cielos nublados, y como impulsado por la mirada hacia arriba de sus creyentes, tomó rumbo al cielo. Atravesó las sábanas grises y salió la helada luz del sol arriba, tan cerca del cielo como podía estar. Por ahora, y luego voló al sur, ya la guerra. Había una árboleda al oeste de Konoha que no tenía nada de especial. Sus árboles no eran vigrantes ni extravagantemente coloridos, que sus vecinos y la tierra estaba polvorienta y seca. No había estanque de agua fresca de manantial para bañarse o refrescarse. El docelperene era demasiado egoísta para permitir un lecho suave de flores estacionales inspiradoras, incluso si la tierra era adecuadamente fértil. La árboleda no era más que uno de los miles de cómodos lugares llanos en los extensos bosques para que los cazadores y los guardabosques se detuvieran a descansar un poco y luego se fueran sin ninguna impresión. Pero para Gaara era algo más. Había hecho que esta árboleda fuera significativa hace 15 años, aunque solo fuera para él. Aquí es donde la última rubia rompió su ilusión de soledad y lo hizo desear más. Observó los fragmentos de cielo a través de las capas de árboles de hoja perene e imaginó a los gigantes que habían dominado la tierra en su batalla catastrófica. Ahora se habían ido, pero el bosque y esta árboleda permanecían. Sus ojos bajaron al suelo mientras probaba lo último de su mezcla de raciones de arroz y frijoles. Se permitió recordar a los dos niños, uno roto y maravillado mientras el otro encontraba una fuerza imposible para arrastrarse hacia adelante. Volvieron las viejas preguntas. ¿Dónde había descubierto esta fuerza? ¿Y por qué nunca lo había sentido antes? Tal vez, él también podría sentirlo algún día. Las misiones diplomáticas a la hoja eran frecuentes mientras ellos y Sand reparaban lazos. Gaara hizo un punto para visitar este bosque en ambos sentidos. La mayor parte de su grupo nunca preguntó por qué. A los pocos que lo hicieron se les dijo que era para refrescarse antes de presentar su aldea a Konoha. Para Sand siempre debe aparecer crujiente, fresca y libre de cansancio, incluso ante los aliados. Fue una buena excusa. Para Gaara, la parada era necesaria. Le preocupaba que pudiera olvidar su lección algún día, como si fuera vulnerable a regresar al paria solitario y violento. Regresar aquí era como ponerse su armadura después de que un herrero hubiera reparado los daños de la batalla. Esta árboleda fue su manantial de renovación. Cancuno preguntó. Gaara, ¿estamos listos? Temari tomó un último sorbo de agua antes de cerrar la piel. Gaara tragó lo último de sus raciones y se sacudió el polvo de los pantalones y el jubón. Listo. Temari, Cancuno, nos movemos. A Konoha. Al chico que recordaba. Subieron a los árboles con una velocidad cegadora, como si la guerra les pisara los talones. Era una costumbre de los años del conflicto guerrillero con la serpiente. Nunca podían bajar la guardia, ni siquiera en territorio aliado, ya que una vez había sido el hogar de la serpiente y él lo conocía mejor que cualquier extranjero. Sus vástagos habían emboscado a demasiados shinobi para recordar. Gaara se recordó a sí mismo que la guerra silenciosa había terminado, sería un ejército adecuado al que se enfrentarían en su futuro previsible, y ambos lados aún estaban reuniendo fuerzas. Los bosques estaban a salvo por ahora. Aterrizaron después de 10 minutos de velocidad en la carretera principal, las grandes puertas eran apenas visibles de frente. Casi se confundieron con el bosque. Gaara se estremeció, alguien se movía entre los árboles. Una rama se estaba doblando, demasiado pesada para ser un árbol nativo. Muéstrate. Él ordenó. Hubo un movimiento, y aparecieron entre ellos y las puertas. Tres Konohambu bloquearon su camino. Su líder, una mujer rubia con una máscara de oso, lo saludó. Lorca Secaje, bienvenido a Konoha. El Ocaje te ha estado esperando. La formalidad complació a Gaara, todo estaba normal. Siempre es un placer volver a tu aldea. Temari sonrió. Ditsi, eres tú. La mujer se movió y se quitó la máscara. Ino suspiró. Lo siento, Temari, Shikamaru está ocupado. Temari frunció el seño, pero no siguió. Ino sonrió. Gaara dijo. No esperábamos una fiesta de bienvenida antes de Konoha propiamente dicha. Hoy somos guías, Lorca Secaje. Kankuro se rió, las puertas están justo ahí. Sí. Junto con pozos de púas, bombas incendiarias, troncos suspendidos, trampas de gravedad y muros Shuriken. ¿Has atrapado la carretera principal? Y el bosque hasta medio kilómetro de las murallas. Gaara reflexionó. Estaban esperando ser atacados. Y pronto, o nunca habrían atrapado las carreteras. Mataba el comercio del pueblo si los clientes no podían satisfacer la demanda. Muy bien. Adelante. Ino asintió y los guió a través de los árboles a la izquierda. Se quedaron en el suelo, pero pasaron por varias trampas que Ino describió. Algunos eran muy obvios, incluso amateurs. Eso no quiere decir que fueran fracasos, pero los enemigos tendrían que ser despojados de todo sentido para caer en lo peor de ellos. Solo había tantos Travmasters en el pueblo. Konoha estaba esparciendo su talento en su movilización apresurada. Se acercaron a la puerta por la izquierda. Gaara vio a los Shinobi en las estaciones de vigilancia moviendo suministros. Había el doble de vigías que Gaara estaba acostumbrado a ver en la pared. Konoha estaba reforzando la seguridad en el exterior y en todo su perímetro. Nada atravesaba sus defensas sin fuego y furia. Atravesaron las puertas. Gaara sabía que Lokage estaba ocupado con los preparativos de guerra y no podía darse el lujo de esperar a Sudainyo, y mucho menos a él. Pero Naruto encontró su fiesta de bienvenida más que satisfactoria. Gaara. Hiraiya gritó como un abuelo. ¿Cómo estás, viejo saco de arena? Gaara sonrió. Estoy bien, Lord Hiraiya. Pensé que todavía estabas vagando por los restos del sonido. Oh, me estás vigilando, ¿verdad? ¿O estás molesto porque no he venido a visitar a Sanden algunos años? Soy viejo. El desierto es un caos en mis articulaciones. Se rió, su cabello ondeando como una bandera. A pesar de todo, el pueblo debe tener más confianza, sabiendo que estás aquí para defender a Konoha. No sé qué bien puede hacer un anciano, pero si puedo ayudar, haré lo que pueda. Gaara se volvió hacia sus camaradas. Temari, Kankuro, estamos a salvo dentro de los muros. Están despedidos hasta la noche. Temari sonrió y fingió saludar a su hermano antes de irse. Gaara no necesitaba adivinar dónde. Kankuro asintió y se fue en la dirección opuesta donde sabía que un buen maquinista tenía un taller abierto en las partes más sórdidas del pueblo. ¿Está el ocaje listo para mí? Ella ha estado masticando un poco. Deberíamos ir allí ahora. Está en su torre. Gaara asintió y siguió al sabio por las calles. La torre roja se alzaba a lo lejos como el último bastión de la cordura mientras las calles bullían de caos. Las tiendas estaban llenas de gente que exigía bienes de los mercaderes estériles, como si pudieran convocar granos y materiales de un sello. La gente estaba desesperada por hacer reservas para su familia, sin saber cuándo llegarían los próximos envíos del mundo exterior. Las medidas de seguridad estaban paralizando la economía con escasez de suministros. La amenaza era más inminente de lo que esperaba Gaara si Tsunade estaba dispuesta a estrangular a su propia gente. Pero entonces estaban solo en el comienzo del cambio. La gente tenía miedo, pero no estaba desesperada. Las reservas eran limitadas, pero no estaban ni cerca de agotarse. Tsunade debe esperar cambiar de postura pronto, o los suministros eventualmente disminuirían y habría disturbios y crimen. Hiraiya habló mientras caminaban, ¿cuántos de tu gente deberíamos esperar? Siete mil, incluidos quinientos cazadores y siete clanes de invocación. Baki está al mando de la marcha. Estarán aquí en dos días, nos separamos temprano para coordinar nuestras fuerzas. Hiraiya asintió, luciendo aliviado, con tantos, deberíamos poder aplastar a Rein sin problemas. Konoha está a la defensiva. Pero no puedes mantener los caminos cerrados para siempre, o el pueblo morirá de hambre. Rein está reuniendo todas sus fuerzas. La inteligencia que tenemos dice que casi están marchando. Nuestra mejor estrategia es proteger nuestras defensas y dejar que se rompan contra nosotros. Gaara asintió. Era sabio, Konoha tenía el premio final de Akatsuki. No tenían más remedio que atacar si querían apoderarse de él. Y sabía que los suministros de Rein tampoco eran infinitos, no podían mantener su lista indefinidamente. Si se convertía en un juego de espera, esperaba que Rein se derrumbara primero. Y después, planeas aplastarlos. Hiraiya cerró los ojos, esa es la idea, pero, Hiraiya, no creo que sea tan simple. La gente de Rein son fanáticos. Incluso si matamos a su dios, los seguidores no se detendrán. Podríamos invadir su país, controlar su aldea, aplastar la resistencia, la gente todavía creen en la voluntad de su dios y su eventual regreso. Será como el sonido de nuevo, otra era de guerra de guerrillas. ¿Así que crees que la única forma de terminar realmente con esto, es el genocidio? ¿Sería mejor dejar que la lucha continuara? Sí, dijo Gaara al instante. Hiraiya asintió, la única forma de matar una idea, si los pensadores no están dispuestos a abrirse a ideas alternativas, es matar a los pensadores. Eso nunca se ha hecho en la era de las grandes aldeas, al menos no en Konoha. No quiero sentar ese precedente ahora. Pero hay quienes lo hacen, se preguntó Gaara. Como danzo. Algunos, quieren que Konoha sea temida y respetada. Están hartos de idealistas que libran la guerra desde las cuevas. Tengo que darle una cosa al dios de Rein, al menos su gente está unida. Me pregunto si nuestras disputas serán nuestra perdición. A veces. Gaara cerró los ojos. Entonces, después de que hicieran retroceder a Rein, habría una batalla en la sala de juntas. Uno para el futuro de la ideología de Konoha y Tsuna. Que así sea, pensó mientras recordaba la arboleda. Gaara estaba preparado para cualquier desafío. Incluso los que el jutsu no podía resolver. Nos encargaremos de la política una vez que la aldea esté a salvo. ¿Dónde tienen a Naruto? En el complejo Yuga. ¿No fue dañado en el ataque de Deidara? Los Yuga fueron insultados cuando sus defensas fueron violadas. Y así tiene al clan haciendo turnos dobles por seguridad. Y los guardias Anbu de Tsuna de estacionados en el exterior. La torre Okage estaba cerca, la multitud comenzó a disminuir a medida que se acercaban al centro. Estaban fuera de los mercados y en el centro de la ciudad. Los edificios eran más altos, más robustos y limpios como si la torre fuera el corazón y estos edificios recogieran con avidez los nutrientes que fluían por sí mismos. Los lugares de los jefes de clan y los funcionarios en el poder. La locura se aminoró aquí, como si la guerra estuviera todavía muy lejos. Quiero verlo. Hiraiya se veía melancólico, sabía que lo harías. Pero debes entender, él no es el chico que recuerdas. De todos modos, necesito verlo. Mi gente va a morir por él. Hiraiya se dio, sabía que no podía discutir el punto con su aliado. Tsunade dijo que lo harías. Podemos irnos ahora. Ya está arreglado. Hiraiya se detuvo, Gaara. Se detuvo. No. Rara vez había visto a Hiraiya tan tenso, y siempre venía con una advertencia, uno que si se ignoraba podría conducir a la tragedia. ¿Has oído su otro nombre? Su nuevo. El tubo. Darth Ratmael. Señor de los Sith. ¿Ese título significa algo para ti? No. A mí tampoco, y he estado buscando. Si no lo encuentro, o está en Rain, o no existe. Diría que una parte de él se volvió loco en esa celda, pero, hizo una pausa y parecía asustado. He visto su poder. No hay nada humano en él. Gaara pensó en la advertencia de Hiraiya mientras caminaban en silencio. Hiraiya cambió de rumbo y llevó a Gaara al complejo Yuga. Gaara había escuchado los rumores, la palabra se difundió rápidamente en un mundo donde los hombres controlaban el viento. Pero todos sus relatos habían sido rumores, demasiado alejados de la fuente para ser fiables. Ahora que veía el miedo en Hiraiya, que irradiaba como una fogata, podía creer que había algo de verdad en ellos. Pero quería creer que una parte del niño que ayudó a salvarlo estaba allí. Y si lo había, y estaba perdido, entonces le devolvería el favor. Él también lo salvaría. Pasaron a través de un pequeño grupo acampado frente al recinto. Gaara no sabía por qué estaban acampados allí, y Hiraiya no se lo explicó. Muchos rezaban o miraban el complejo con resentimiento en los ojos. Como si sus muros los alejaran de campos del paraíso. Los Yuga merecieron elogios por su rápida recuperación. Las paredes dañadas ya estaban siendo reemplazadas por piedra recién tallada en la cantera. El gran salón estaba lleno de trabajadores, colocando los marcos de madera de una estructura igual de grandiosa, pronto el daño se olvidaría por completo. En una época de racionamiento, los Yuga no tuvieron problemas para acumular recursos para reformar su gloria. Dos escuadrones Ambu protegían las paredes frontales, y Gaara sospechó que había más en cada esquina. El interior sería patrullado solo por los Yuga. El líder con cabello negro y una máscara de cuervo se acercó a ellos, alto, esta es un área segura. Hiraiya saludó con la mano, el casecaje está autorizado a visitar el premio, parecía ser un término encubierto para Naruto, pensó Gaara. Ya estoy informado. De todos modos, tendré que verificar si hay transformaciones. Gaara dijo, lo suficientemente bajo para que solo el capitán lo escuchara, estoy seguro de que ya nos has examinado, Uchiha. Sasuke se estremeció minuciosamente. Miró con cautela por encima del hombro para asegurarse de que sus subordinados no lo hubieran oído. Solo en Ambu, un comando sin rostros, podría tener éxito un traidor convicto. La puerta se abrió, y así entró, puedo ver que son genuinos. Puede dejarlos pasar, capitán. Sasuke miró hacia atrás y asintió. Sí, señor Yuga. Gaara captó algo de despecho en la voz de Sasuke. Tú puedes ir. Y así les dio la bienvenida, Lorca secaje, es un placer. No estoy de acuerdo, es mío. Dijo formalmente. Veo que las reparaciones avanzan bien. Los Yuga no serán obstaculizados por terroristas. Perseveraremos como siempre lo hemos hecho. Pero mientras Yasi los guiaba a través de su complejo, Gaara se preguntó qué tan cierto era eso. Como político y como guerrero, Gaara requería una lectura rápida y precisa de las personas. Y los Yuga estaban cansados. Los miembros de la rama mantuvieron sus puestos sin quejarse, pero Gaara sospechaba que las cosas serían diferentes sin las focas enjauladas. Incluso Yasi parecía agotado. Gaara se preguntó cuándo durmió el hombre por última vez. Yasi los llevó a una cámara en el corazón del recinto y llamó a la puerta de madera, él está aquí. Un momento, llamó una voz femenina. La puerta se abrió momentos después y Hinata salió, ella debió estar haciéndole compañía. Él está listo para ti. Solo adentro. Quiere hablar con Gaara a solas. Hirai ya se giró, esperaba esto. Te lo dejo a ti. Gaara preguntó. ¿No vendrás? Ya hablé con él una vez. Es, bueno, tal vez tengas más suerte que yo. Ve, Gaara. Gaara asintió y pasó a Hinata a la habitación, la puerta se cerró detrás de él. Nadie se había movido para cerrarlo. La habitación estaba oscura, las paredes eran demasiado densas para dejar pasar la luz y las amplias ventanas estaban selladas. Solo unas pocas velas a su izquierda sobre una pequeña mesa permitían una astilla de incandescencia. Gaara pudo ver una forma moviéndose en las sombras detrás de su brillo. El héroe que recordaba, solo que más alto. Acércate, susurró, su voz era como ponerse una bata de seda limpia. Gaara se acercó, deteniéndose donde las sombras eran más oscuras antes del centro de la habitación. Naruto se acercó, justo hacia la luz. Se veía bien, hermoso. Un cambio muy lejos de la descripción inicial de la cáscara que se había descrito. Te he estado esperando. Gaara preguntó. ¿Te dijeron que vendría? Eso es intrascendente. Miró por encima de él, o a través de él. Kasekage. Mis tardías felicitaciones. Gracias. Quería decir más. Había palabras que había preparado desde su cambio. Se había imaginado expresándolos después de la misión de recuperación de Sasuke, pero para quien estaban destinados nunca había regresado. Ahora, milagrosamente, estaba aquí. ¿Y dónde habían ido las palabras? No habían desaparecido, estaban en su interior como si hubieran estado incubando, esperando el momento adecuado. Simplemente se negaron a venir, como si de repente olvidara el idioma o hubiera algún otro muro entre ellos. Estás aquí para pelear mi guerra. Gaara habló. Las palabras de guerra fluyeron sin problemas a diferencia de las del corazón, la arena está con sus aliados. No dejaremos que Akatsuki capture lo último de la bestia. Independientemente de lo que estén planeando, estamos seguros de que las aldeas sufrirán. Sí, su versión rota de la paz. Su visión es limitada. Gaara espetó. Naruto, ¿sabes lo que están planeando? ¿Le has dicho a alguien? Ignóralo, eso no es importante. Gaara esperó y Naruto sonrió. No me dejarán pelear. Te enviarán a ti, a tus hombres y a miles de los suyos antes de que crean en mi fuerza. ¿Estás dispuesto a enviar a tu gente a morir en vano? Ah, tácticas, lo familiar. Mucho más fácil de expresar. Toda su guerra se basa en capturarte, no podemos tenerte en el campo. Es un riesgo demasiado grande. Oponerse a uno elegido por la fuerza es un riesgo mayor que luchar contra cualquier ejército de la galaxia. Naruto sonrió como un hombre con un secreto que estaba ansioso por compartir. ¿Te han hablado de mí? Los líderes no quieren creer y han amordazado mis palabras. Pero sé que la fuerza se está extendiendo. Gaara ahora sospechaba que sabía quiénes eran las personas que acampaban fuera del recinto. Eran creyentes. Suena como manipulación de la gravedad o telequínesis. Nada desconocido en el mundo ninja. Gaara, espero mentes erradas de ellos, no de ti. Están tratando de hacer que la realidad se ajuste a sus pequeños y ordenados mundos. Naruto miró a Gaara y preguntó. ¿Quieres saber sobre la fuerza? Presiento que sí. Se sintió ligero, como si Naruto estuviera tratando de levantarlo y llevárselo. Se difundían historias sobre la fuerza, pero no había suficiente para pintar un cuadro, o era demasiado abstracto para entender. Ahora parecía que Naruto estaba preparado para entregarle una tesis sobre el tema. Gaara se preguntó por qué ahora, porque él, pero sabía que necesitaba escuchar las respuestas. Cuéntamelo todo, entonces. Naruto estaba complacido, ¿de dónde obtienen su poder los shinobi? De su chakra, el yin yang del cuerpo y la mente. Gaara respondió, frustrado porque estaba siendo interrogado sobre lo básico. Sí, desde adentro. Ahora, ¿qué es la fuerza? Energía desde el exterior. Naruto parecía divertido, como si hubiera escuchado a un niño llamar a su arte de pintar con los dedos. No del todo. Necesito que pienses, Gaara. Rechaza la estrecha realidad con la que nos han alimentado. Ábrete a más. Suficiente. O me lo dices o cambias de tema. No me sigas. Naruto sonrió, impaciente. Eso es bueno. Naruto reflexionó, abriendo los brazos. La fuerza es más que energía. Es la contraparte de la vida, son los hilos que conectan a todos los seres vivos. Existe donde todo lo demás debería morir, la muerte no tiene control sobre la fuerza. Nos une a todos, en cada pueblo, en cada país, cada planeta, la fuerza es la gran unificadora. Y escucha nuestros corazones, y se mueve según nuestros deseos como una madre para todos nosotros. Y cuando crecemos, cuando aprendemos a hablarle por primera vez, escucha y obedece. Nuestra gente no ha sentido la fuerza desde entonces. No terminó el pensamiento. Gaara preguntó, ¿y qué tiene esto que ver con tu nombre? ¿O tu título? La fuerza me bautizó en la oscuridad. Dard Ratmael, señor oscuro de los Sith. No soy el único que reclama ese título. Pero soy el único que es digno de la fuerza. Pero, ¿qué significa? ¿Qué son los Sith sobre los que dominas? Gaara se preguntó por qué Naruto le estaba diciendo esto. Naruto moderó su entusiasmo y explicó, no hablamos con la fuerza con palabras. Nuestro vínculo fluye a través de nuestras emociones y, a través de ellas, conoce nuestros deseos. Nuestras emociones existen en un espectro, con alegría en un extremo y miedo en el otro. Todas las demás emociones caen entre estas dos, y pueden cantar juntas. Piense en este espectro como una gran orquesta tocando en armonía caótica. Y el miedo es la primera, es la raíz de todas las emociones. Es el bajo que apoya el coro. ¿Por qué todo comienza con miedo? Si el espectro es igual, ¿por qué no comenzar con alegría? Todo lo humano comienza a partir del miedo. No luchamos en la guerra por alegría, luchamos por miedo a las consecuencias. Y ahora temes a las consecuencias de que Akatsuki complete sus planes. Así que actúas hasta que estás seguro, hasta que vuelves a temer. El miedo es lo que nos mueve, es el impulso de cambiar y adaptarnos y sobrevivir. Es ese deseo que llega a la fuerza. Y he aprendido a capturar la fuerza y hacerla fluir a mi antojo. Es mía, me obedece. Gaara encontró una locura preocupante en su entusiasmo cuando Naruto cruzó de su base de miedo a la alegría del control. ¿Control sobre qué? ¿Esta fuerza? Si era tan bueno como lo describió, ¿qué le hizo pensar que él era la autoridad? Y si lo fuera, si todo lo que decía fuera cierto, ¿qué tipo de canción tocaría su orquesta emocional? Este es el salto final de la humanidad, Gaara. Es la trascendencia hacia un todo más perfecto. Una vez que te abras al mensaje del infinito, estarás completo. Gaara se estremeció cuando Naruto le ofreció su mano, se arrastró desde las sombras hacia la luz de las llamas parpadeantes. Puedo mostrarte más. Puedo enseñarte a sentirlo. Gaara miró la mano y se preguntó si la tomaba, sería arrastrado hacia la oscuridad. Si lo hacía, Gaara no creía que fuera un camino que pudiera recorrer. Tal vez el chico enojado que era, pero no ahora. Y se preguntó cómo el aislamiento podría haber convertido al chico idealista que había asociado con la empatía y el desinterés en su discípulo. Gaara dio un paso atrás, debería ir con el ocaje. Necesitamos preparar nuestras fortificaciones. Naruto se retiró a las sombras. Se volvió y miró hacia la oscuridad y siseó. Ve entonces. Eres demasiado mezquino y débil. Gaara estaba familiarizado con la voluntad de fuego de Konoha, la voluntad perdurable de comunión y propósito. Tenía la esperanza de que una pizca de esa voluntad hubiera sobrevivido al tormento de Naruto y que pudiera ayudar al hombre a sanar, como lo había hecho una vez por él. Pero lamentó que no quedara nada del chico que recordaba, y sospechó que Naruto, o Ratmael, sentían lo mismo por él. Gaara dejó al extraño en su oscuridad y se preguntó si solo se permitía tanta bondad en el mundo, como si la naturaleza, tal vez incluso la fuerza de Ratmael, exigiera un equilibrio. ¿Había sido intercambiado su propio cambio de corazón al precio del brillo de ese chico? ¿Qué cruel realidad sería si fuera verdad? Vivirían en una lucha interminable por una felicidad limitada. Si esa felicidad fuera arrebatada a sabiendas a otros, ¿eso la haría menos poderosa? Gaara temía sus propios pensamientos. Salió y descubrió que Hiraiya estaba esperando con alguien nuevo. Tsunade le prestó toda su atención mientras caminaba hacia el centro del complejo. Se veía bien para una mujer que planeaba una guerra, lo que no quería decir que se viera bien. Gaara se preguntó en privado cuántas drogas estaba tomando. Estaba acostumbrado a vivir sin dormir. La mayoría de la gente no lo estaba, incluidos los Kages. Lorca se Kage, es bueno verte. Igualmente, leidio Kage. Esperaba encontrarme con usted en la torre. Pensé que podrías detenerte aquí. ¿Qué dijo? Gaara se preguntó si debería decirles. Que él supiera, nunca se había ofrecido a enseñar este misterioso poder. ¿Por qué él? ¿Había esperado Ratmael encontrar un núcleo de oscuridad que ahora se infectaba a sí mismo? Gaara se había liberado de ese aislamiento hace mucho tiempo. Si Ratmael hubiera estado buscando ese odio profundo y esa ira, uno que tal vez reflejara la suya, podría ser más peligroso de lo que Konoha se dio cuenta. Sabía que tenía que mencionárselo a Tsunade. Pero no ahora. Decidió que lo haría cuando llegaran a su torre. En privado. Nada que valga la pena repetir. Al menos ahora, tal vez después de que finalizaran sus defensas. ¿Vamos a la pared? Me gustaría evaluar nuestras fortificaciones yo mismo. Tsunade asintió, Hirai ya me informó sobre tus fuerzas. Caminemos y hablemos. Gaara se encontró retrocediendo con los dos restantes del trío legendario hacia la gran puerta. Le preguntó a Tsunade. ¿Cuánto tiempo esperarás para el asedio? Hemos almacenado granos secos en la montaña durante décadas. Nuestra gente no se va a morir de hambre, y tus hombres tampoco. ¿Qué pasa con el agua? Podrían desviar el río del norte. Hay un acuífero a 80 metros debajo de nuestros pies. Konoha nunca está mal preparada para defender nuestra aldea. ¿Y la economía? Los clientes no pueden llegar al pueblo. Tampoco los comerciantes. ¿Cuánto tiempo mantendrás esta postura defensiva? Hasta que hagamos retroceder a Rain, o cambien su postura. Rain no puede permanecer movilizada por mucho tiempo. Nuestras fuerzas de exploración han bloqueado sus propias rutas comerciales. Podemos sobrevivir a más tiempo sin comercio que Rain. Hirai ya habló. También están más dispuestos a sacrificar su propio bienestar para tener éxito. Debemos tener cuidado. Cruzaron hacia la plaza central, una colmena de comerciantes, artistas y compradores casi desesperados. Tsunade puede insistir en que todo estaba estable, pero el mensaje no llegaba a las masas. La pérdida de tantas élites estaba rompiendo las cadenas de mando en todo el pueblo. Es sorprendente el caos que puede surgir cuando las personas adecuadas no te dicen que todo estará bien. Ninguna población soporta cambios radicales de estilo de vida por mucho tiempo. Cualquier discordia que podamos causar creará más problemas para los líderes en casa. Hirai ya no estaba impresionado. Esta es una guerra santa para ellos. Miran hacia arriba todos los días y ven a su dios. No creo que estés apreciando completamente el papel que jugará la religión en esta guerra. Gaara intervino. ¿Creemos que sus fuerzas se moverán pronto? Hirai ya asintió y Gaara dijo. Entonces considero que el problema es discutible. Si atacan, nos defendemos. Si se posicionan en otro lugar, lo reevaluamos. Tsunade asintió. Eso parece apropiado. Nosotros. Un objeto se desplomó desde el cielo, partiendo la tierra y esparciendo polvo por la plaza. Gaara se protegió a sí mismo y a sus camaradas de la explosión con su arena. A su alrededor, los civiles aullaban, huyendo en estampida por la intrusión. Gaara abrió la arena y sopló el polvo para revelar al hombre que estaba parado en el cráter. Su rostro estaba perforado de tal manera que parecía difícil respirar, su cabello anaranjado brillaba de forma poco natural y vestía la capa larga y delgada de Akatsuki. Su sorprendente Rinnegan los atravesó por completo. Hirai ya miró como si viera un fantasma de sus arrepentimientos, y ya y ikó. Maestro Hirai ya. Dijo el hombre, antes de saludarlos a todos por turno. Soy el hombre que lidera Akatsuki. Soy Pain. Soy Dios. Gaara estaba más seguro de que Tsunade estaba drogada por la calma con la que respondió. Qué placer. ¿Qué haces aquí sola? He venido a negociar por el zorro de nueve colas. No sabía que Akatsuki negoció. Hirai ya dijo. No lo hacen. Pero con el fracaso de Deidara, imagino que es preferible a la guerra. Pain dijo. Astuto como siempre, maestro. Gaara preguntó. ¿Viniste con términos? Por supuesto. Dame Osumaki, y no tomaremos a nadie más. Este conflicto puede terminar antes de que comience, y tendremos paz. Tu aldea ha sufrido suficiente por la traición de Orochimaru. No hagas de tu gente las víctimas. Tsunade dijo. Tu embajador ya se ha ocupado de eso. Más de 100 personas murieron en el ataque de Deidara. Resístanos y el resto de tu gente se unirá a ellos. Gaara dijo. Nunca es solo uno. Es uno más. Una y otra vez, hasta que no quede nadie. Tsunade estuvo de acuerdo. Osumaki está fuera de la mesa. Pain cerró los ojos. Esto estaba destinado a fallar. Ustedes solo respetan la fuerza. Tsunade dijo. Sabía que nunca llegaríamos a ningún acuerdo. Si atacas, te estrellarás contra nuestros muros. Debes saber que tu ejército nunca podría. El dolor extendió sus brazos, todopoderoso empuja. La realidad se deformó y explotó, enviándolos a ellos y a los civiles restantes a volar. Los tres shinobi fueron lanzados a través de la plaza, pero se agarraron con facilidad a casi 30 metros de distancia. Escucharon a Pain gritar. Reino de la invocación. Los ojos de Hiraiya se abrieron con miedo, deténlo. Él está, gran jutsu de invocación. La tierra se combó bajo un gran peso repentino y el aire se llenó de niebla que los azotaba como un huracán. Gaara preparó su arena para el ataque. Esperaba alguna bestia gigantesca y se preguntó si podría ahogarla con un collar de arena. El humo se disipó. Sin bestias. Pain había convocado a todo su ejército. Alinearon los techos, la plaza y las calles más allá. El dolor se elevó en el cielo y ordenó. Ve. Encuentra al Hinchuriki. Quema la aldea si es necesario. Mata a cualquier no creyente que se interponga en tu camino. Ha llegado el juicio para la hoja. Un solo grito unificado resonó con fervor más allá de los muros de la aldea. Era el sonido del fin del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.